Afuera de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social se presentó una manifestación, una manifestación de pacientes de insuficiencia renal que deben dializarse. Provenientes de diversos municipios del estado, estos pacientes se manifestaron en la clínica 44 del IMSS de Celaya, reclaman la mala atención que les brindan y además que se ve el hecho de verse en la necesidad de tener que llegar hasta 15 horas antes de su cita para que puedan ganar lugar. A decir de la señora María Guadalupe González, originaria de Salvatierra, hay más de 400 pacientes que atiende esa clínica en hemodiálisis y solo se atienden a 12 personas cada día. Además de que el personal no está capacitado para brindar la atención que requiere un proceso de este tipo. Carlos Santiago Rubio Ortega, quien también padece esta enfermedad, señaló que el problema surgió a inicios del presente año 2015. Las citas tienen un atraso de hasta dos meses. Pidieron por estas causas la destitución del director de la clínica 49, Benjamín Arriaga Ruiz. Pues aseguran que nunca le han visto la disposición de atender la problemática o de dialogar con los afectados para encontrar alguna solución. Tenemos las palabras de la señora Guadalupe González, una de las afectadas por esta crisis en el IMSS de Celaya para la atención a los pacientes de problemas renales. Tenemos muchos retrasos, nuestros enfermos los tenemos que traer desde la madrugada para poder apartar el lugar. ¿Y qué les dicen aquí? Pues a veces no alcanzamos lugar, tenemos que entrar hasta las 12 de la noche. ¿No nos dan ninguna respuesta? ¿No nos dan ninguna respuesta? ¿Nunca nos han dicho, miren por este, por lo otro? Más que nada queremos personal, porque entre semana hay personal y sacan muchos pacientes, sacan y sacan. Y el día sábado nada más nos mandan a una enfermera, como que no se vale, porque muchas venimos de fueras. Y venimos de fueras y no se vale que el director no nos dé la cara siquiera para respondernos qué está pasando. ¡Suscríbete al canal!